Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartil. Hoy en Notas de Pombo hablaremos de la contratación del servicio público educativo. Recordemos que el artículo 67 de la Constitución Nacional establece que la educación es un derecho y un servicio público con función social y la responsabilidad está a cargo del Estado, de la sociedad y la familia. Ahora bien, el artículo 68 de la misma Constitución da la posibilidad de la prestación del servicio educativo por parte de los particulares. Es así como las entidades territoriales certificadas, que en Colombia es alrededor de 95, son las responsables de la atención de los niños que están en edad escolar en su territorio. Sin embargo, no siempre se dispone de la planta personal y de las plantas físicas necesarias para la atención del número de niños del ente territorial. Por esa razón, se determinó que cuando hay insuficiencia y limitación en la prestación del servicio en el sector oficial, estos entes territoriales pueden contratar el servicio con entidades sin ánimo de lucro o colegios privados o entidades religiosas. Entonces, el Ministerio expidió el decreto 1851 de 2015 que establece la manera como estos entes territoriales pueden contratar este servicio. Entonces, entendemos por insuficiencia cuando hay falta de planta docente o directivo docente, es decir, que el municipio no cuenta con el número de maestros y rectores y directivos y coordinadores necesarios para poder atender los niños. O lo otro es cuando la infraestructura, bien sea porque no la hay o porque si la hay y está deteriorada, pues no se pueden recibir niños en esas condiciones, en esas plantas físicas. Entonces, cuando el alcalde logra demostrar estas condiciones, se le permite realizar unos contratos de prestación de servicio o contratos de administración del servicio o contratos con entidades religiosas o confecciones religiosas o iglesias. Entonces, miremos el primero. El primer caso que es la prestación del servicio educativo o lo que llamamos colegios en convenio, se hace un contrato por un año y el alcalde o la secretaria de Educación debe convocar a los distintos colegios privados en algo que se llama un banco de oferentes. Es decir, unos colegios que pueden prestar el servicio, se inscriben, cumplen unos requisitos como son experiencia, prueba de saber, infraestructura, en fin, eso se determina en la norma y si cumplen estos requisitos, entran a un banco de oferentes. Una vez están en ese banco de oferentes, que dura tres años, pues el municipio puede contratar con ellos el envío de niños, ¿sí?, para estas instituciones educativas. Entonces, en estos colegios que llamamos en convenio vamos a encontrar matrícula de niños privados con matrícula de niños que vienen del sector oficial, por los cuales el gobierno le paga un subsidio anual al propietario del establecimiento por la atención de estos niños que quedan cobijados dentro de la medida de la gratuidad. La segunda modalidad es la administración del servicio educativo o las concesiones. Aquí el alcalde abre una licitación en la cual, durante 12 años y con un mínimo de dos años, pues le entrega la administración del establecimiento educativo a un particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el convenio y la concesión? Básica en el convenio, el particular pone a disposición del sector oficial su planta física, sus materiales, sus docentes, es decir, todos los recursos para atender los niños que le llegan por los cuales recibe un subsidio. Mientras que en la concesión, el gobierno, el Estado, coloca la planta física, coloca la dotación y es un particular el que va a administrar esa planta física, esos insumos que le da el Estado. Y por último tenemos el de las iglesias o confecciones religiosas, que se utiliza para la promoción e implementación de estrategias pedagógicas. Se hacen contratos por un año y como son entidades reconocidas y específicas que tengan esa condición religiosa, pues los alcaldes pueden hacer contratación de manera directa.